Que calor, oh, en la arena, pum, me calienta más fuerte que el sol, 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 nena Que problema si te hago el amor, oh, 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 si te hago el amor, oh, oh, oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir, los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya, la temperatura tuya, Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya Sí, cuando sea el sol, ya te quiero ver Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada, una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas, hoy quiero darte Cuando sea el sol, hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Que calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, 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 nena Que problema si te hago el amor, oh, 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 si te hago el amor, oh, 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 oh Tú y tú y yo, bailando encima la arena, una como tú, que problema, te quiero de almuerzo y de cenar Oh, 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 tu mama contigo si vaso, oh, oh, quisieron completo, tiene to, 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 let's see, to, 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 to Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Miley, el novio tuyo es un casio Me ve tan buena sin tener que ir al gimnasio Yo me caso, oh, que me toco una vez más Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Gracias por ver el video.